¿Sabes lo que pasa, Lecha, que últimamente no me cuenta nada, nada de nada? O sea, no sé ni qué hace, ni dónde hace, ni con quién se... A ver, que no soy su madre, ¿vale? O sea, él puede hacerlo, que le salga del coño, que para algo tiene pelos en los huevos. Coño, pero eres su secretaria, joder. No, ya se ve, me ha pasado a mí la dirección de los Santos Music y ya está. Eso fue lo último que he salido de él. O yo lo he visto. Sí, sí, a mí ayer me hablé con Trace y Trace lo quería contratar para un concierto privado, que al final no pudo ser hoy. Pero que ya te digo que no sé nada de él, o sea... Ay, ¿sabes qué me enteré yo hoy? Que va a haber una boda en el casino. Y yo, ah, ¿qué han ganado conmigo? ¿Lo han alquilado? No me he enterado. ¿De quién? ¡Hacer mía! No sé, pero a mí que haga una boda en mi casino, que es un establecimiento privado, sin haberlo alquilado antes, me parece un poco raro. Sí, es un poco típico. Hombre, a ver... Es como si hago yo una fiesta en el hospital. Igual de inquietante. Sí, un poco, la verdad. Una fiesta... Ayer pillé dos follando en el hospital. ¿Hostia? ¿En serio? Hostia. Juro por Dios que no era yo, eh. Lo juro. No sé. Una chica con el pelo azul, con una voz muy rara y el que lo que. ¿Cómo? Iba a decir Irina, pero no, Irina ya no tiene... No, 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 no. Ya no tiene... Es Emily. Ahora ya sé lo que es Emily. No, 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 coño. Irina sé que no es. Que no, que no, que era Emily. Que podría, eh, pero no os ha dado el caso. Trenzas. ¿Lleva para trenzas? ¿Ojo? Sí. ¿No se llamará Elena? Emily. No, no, es Emily. Creo que es Elena, tía. Sí, sí, sí. Con una voz así un poco rara. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, pues Elena, Elena. Pues entonces hay dos con voz rara. ¿Por qué no conozco a Emily? Es que ayer les vi con el que... Bueno, la vi con el que lo que... Por una cosa es... Pero por qué no conozco a esa gente. Porque no saldrás del casino. No conozco a Clara. ¿Quién no es Clara? Hostia, esa me tira fichas. Oye, Clara, ¿qué es la chica del pelo blanco? Sí, sí, sí. Sí, esa que se ha chillado un trío nomás llegar a la ciudad. Esa. Me cago en la niña. Estaba yo en el casino. Que se hizo un trío en el casino con un negro. Bueno, como era ya fue un cuarteto. No, no, era un trío. Era ella, otra tía y un negro. Hostia, pues a mí me lo dijo, yo no me lo pegué. Pensaba que me estaba tomando el pelo. ¿Y yo qué es esto? ¿Sexo de interracción? Bueno, pero que yo me encontré a dos follando en el cajero tuyo del casino, así que... Con máscara y todo. Joder. ¿Qué? ¿Con máscara? Pero vamos, a ver, yo pensé que yo follaba chitos raros. Pero ¿qué es esta... ¿Con máscaras? ¿Qué es esta ciudad? Y yo pensaba que los únicos que follábamos en esta ciudad éramos hermano y yo. Y aquí ¡folla de Cristo! A la gente se le va de las manos, ¿eh? ¿Qué cojo? Yo pensaba que se lo follábamos sin hermano, ¿sabes? Miedo tú. Madre que me traje. No me habléis de galletas, que un día llegué a casa y me encontré a Steve en calzoncillos y con la cabeza de galleta en la ca... Me cago. ¿Te recuerdo yo el vídeo de Stephen Gallup? ¿Por el casino? ¿Y las señoras... ¿Estás flipando? La gente jugando al bingo y de repente veis a McLean en gallupos así. Sin camiseta, pasándose por el casino. No sé, es hablar de McLean. Como nada, ¿no? No, 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 no. Sí, sí, como si fueses un puta casa. Steve, en el día y la noche, en el trabajo y por el día, era totalmente diferente. Sí, sí, no veas la bronca que le eché al día siguiente. Esto no puede salir de aquí, chicas, pero jugué con medio cuerpo policial a Reto Verda. Aquella noche en el tequila fue una locura. ¿Y Steve estaba allí? ¿Estaba mi marido? ¿No? ¿No jugaba? A ver. Uy, yo quiero jugar a eso. Eso tiene pinta que... Mira, no estaba ni tu marido ni estaba Sherman, ¿vale? Tranquila. Mal, si Sherman no sale de casa, ¿cómo va a estar? Pues estaba... A ver, es que no quiero dar información porque creo que saldría yo más mal parada que ellos, ¿vale? No, 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 aceptalo, aceptalo. Aquí, aquí se está. Va a haber que hacer un verdadero reto más de vez en cuando. Estaban Steve, estaba Bishop, estaba Rosarios. O sea, Rosarios también, Falcon. Sí, estaba Carter. Estoy preparado el cual nunca me acuerdo el nombre. Estaba Gales. Y luego también estuvo Vampy. Si, una persona que guarda muchos secretos, Galia. Yo que te iba a preguntar algo jugoso, jugoso No estabas todavía con el Abby y no te preocupes Escúchame ahí Cuando supe que estaba enamorado de ti Le dicen reto Y le dicen Te acostarías con Samantha Y coge y dice Hace unos días sí, pero hoy ya no Hoy solo tengo ojos para una y yo Que bonito Algo con el oficial Muy bonito Muy bonito Un par de veces insinuado que estaba conociendo a alguien Y que ahora ya no estaba interesado de otra mujer Y luego le consiguió Un besito, un dedito Una puntita A ver, un segundo que Wanda tiene problemas Que le están siguiendo a los chicos ¿Soy yo? Aquí todas estamos un poco con policías Escituando a Abby Bueno, no miento, escituando a Samantha Yo estoy con delincuentes, Galia Yo te lo voy a decir bien claro Pero yo no sé ese uniforme, tío Pero les hace un culo, macho ¿Un culo? Eso es verdad Me cago en la leche, tío El culo de América, señora ¿Quién sería quien lo elegiría, tío? Es que ese uniforme lo ha elegido una mujer Dos horas me quedan aquí para un momento Vale, vale, vale No sé, pero a mí me pone más que dos más de SWAT Vale, mía Sí, sí, sí Le digo, cariño, con casco y todo Hazme tuya Fóllame fuerte Pero escúchame, es que yo creo que el de SWAT Es el mejor uniforme que tienen Yo lo he visto y es impresionante Pero bueno Para nosotros no, eh Que parece que tengamos las tetas Sí, sí, sí A nosotras nos queda como el culo, la verdad A mí el de guardacostas Igual Tiene un chaleco salvavidas Que parece que estoy preñado de siete meses Qué bonito, ¿no? Pobre Clayton, vaya susto Cállate, déjate ¿Quién sabe? Ay, madre mía, Clayton De verdad, estuve buscándolo tres días No sabía quién era ¿Para hablar con él o qué? Sí, después de pagar los gritos que le pegué Pero bueno Madre mía Te viniste arriba, eh Escúchame, no, no, escúchame Escúchame, que estoy buscando a uno Que me han dicho que es un superior Que verás a ese cuando lo enganchen Ni disculpas ni nada Termino en la cárcel, ya verás ¿Qué? Ya verás ¿Cómo no sé a Clayton o Castro? No, 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 no Es de Clayton ni es Castro Es Logan Es Logan Pues bien, ¿qué? A pesar de ser negro Están Jack, ¿vale? Mi actual Jack Y Tyrus haciendo el canelo Terminan en el suelo Viene la policía Sí, porque su ex se llama Jack Exacto Sacan los tásers Los tasean a los dos Me meto medio en plan Agentes, agentes ¿Pero a cuento de qué? Yo que se estaban haciendo el tonto Marcha, son una puta guardería Y yo agentes que son amigos Que no pasa nada Que nos están peleando Tranquilos, tal, no sé qué Y coge y se me acerca el Logan Muy borde y me dice Como no te calles Te taseo a ti también Yo, hostia Digo, perdona Y digo, Caledonia Ay, me lo cortaste, me lo cortaste eso Y se queda callado Caledonia Y me dice Todo un bajito Sí, señorita Y baja la cabeza Y yo, digo, Caledonia Aparte de enseñar a servir a proteger Deberían de enseñar educación ¡Gilipollas! Y me voy Bien dicho Oye Potts ¿Por qué no te metes a la policía, tía? Estas conversaciones de suena Me voy Galia, Galia Ven para aquí Galia Hasta luego Galia ¿Qué has hecho de aquí? Galia, Galia ¿Qué pasa por aquí? Me voy, me voy ¿Qué pasa por aquí? No sé, Marcha Creo que no se dispara Me voy a bajar de la mesa porque la voy a romper Yo es que Mira que Jacob me lo dice Todos los días, eh Te metes a poli Pero es que yo con una pistola en la mano Ya, es que a mí es lo que me da miedo Pero si eres la mejor médica de la ciudad En moto sí, pero A mí también me lo han dicho ya, eh Ya, Irina, pero Tanta responsabilidad a veces cansa Pero bueno, me tira eso Que me encanta ser médico Me he formado para ello Entonces es lo que me tira para atrás Pero si no, madre mía ¿Dónde vas? La gente es muy desagradecida también Yo he visto a veces como le habrán a la policía Si no digo ninguno Bueno, si tú supieras cómo nos tratan a nosotros Flipas Cuidame, dame pastillas y vete al cara Dame drogas Yo tengo esta Y lista Linternazo, tengo una amiga que también tiene nada de esas Para defenderse Sí, lo que pasa es que antes los hacían de pila gorda Y era como un poquito más efectivo Ya, ahora se ve que no Al final el tamaño Es como los bates estos que sacaron de fetuosos Que no hacen daño Yo prefiero pegarme a puños, ¿sabes? Pero el bate no me hace nada Es que el bate es de goma de puma, ¿eh? Pues no Pero, pero Yo tengo mejor Lo comprobamos en su día, ¿eh? Lo comprobamos en su día Que no sé quién tenía el bate Y yo los puños Y le hice yo más daño a él Que él a mí con el bate Así que imagínate Sí, sí, pero es que a mí también A mí me hicieron la prueba Yo le dije a León Pégame con el bate A ver si es verdad Y es literalmente Que no hace nada Sí, sí, sí Bueno, escúchame Que hoy Evie le pegó un batazo a Jack Como Misa de Carris Y no tengo problema Pero eso ¿Por qué estaría ya El pobrecico mío, baby? Pues si no O porque le gusta mucho dar pena También, también puede ser A ver si le da bien Que me ha dicho Tai Que a lo mejor se pasa por aquí Ah, a lo mejor Vale, a León Me la tendré en cuenta A lo mejor Es que me dice Le digo lo del pezón de Galia Y me dice Me lo tengo que pensar Y le digo Tai, que somos todotías Y hay algunas embragas Y me dice Andando en ubicación Que a lo mejor Lo que no he dicho Es que todas tienen pareja Vale, eso lo he omitido Ya, es Tenías que haberle puesto La letra pequeña de No te vas a comer nada, campeón Chao Yo tengo un amigo Que está muy bueno, eh Alexa ¡Ojo! No me digas que es Cotter, Irina Por favor Sí, Cotter Cotter, no es Irina Joder, pues si le da un huevo Tiene a todas las tías de la ciudad detrás O eso me dice a mí No lo sé Igual me está mintiendo A lo mejor suena Me río con él Me río con él Pero me ha propuesto Hacer una película porno ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? O sea, repite Porque creo que no te has echado bien Espera, espera, Alexa Dí, Dí, Alexa Que no nos vamos a creer Que esperas ¿Qué dice eso? Pero espera Ahora se lo cuento Me propuse a sexo también El otro día ¿Cómo? Pero Que tengo por amigo Yo le veo con ojos de colega Pero está tú bueno Gawain Actor porno Me estás vacilando No, no Dijo que le había contratado Para hacer un apellido O sea que Entonces Gawain Se dio al director Digo yo No lo sé El Kutel Tuy No sé No sé No sé Gawain es un capullo El otro día Me quedé inconsciente Me cogió el mall Y empezó a mandar mensajes Entre ellos a Kutel Que le dijo eso Le dijo que le iba a mandar nudes Y no sé qué más Y yo qué Y le dijo a Ty Oye Ty Si no tuviera una relación con Jack ¿Tendrías algo conmigo? Luego mire Hablé con Ty Fue con la de tú Que yo no he sido Joder Me dio un compromiso Me dio el cabrón ¿Sabes? Me mata Y me vacila además Pero sí Creo que a media ciudad Y yo que pensaba Que era tonto Y joder ¿Quién Kutel? Que tonto no tienen un pelo No, ya veo mucho Como en el mecánico Hostia, pues escúchame Hoy se ha metido en un problema ¿Por qué ha hecho? Hoy estábamos en el mecánico Estaban los teletubbies rojos De los cojones Y apartaron por el pelo ahí Donde la grúa Se aparcaron Y va Kutel Y les dice Mirad chicos Sacarme los coches de aquí Porque es que Si tengo que sacar la grúa O lo que sea Y cogen Y dice el pavo Cuando haya grúa Aparto el coche Va Kutel Saca la grúa Da marcha atrás Y se lleva el coche Y la moto por delante Y las pasa por encima Hostia Cállate ¿Qué dices? Se baja a cocer de la grúa Le va al otro por detrás Y le da una paliza Y no deja en el suelo ¿Cómo? Por suerte Solo fue uno ¿Vale? No fueron todos los que estaban Se pegaron uno y uno Lo que pasa es que lo pillo por detrás Así que a ver ahora ¿Qué pasa? Porque es que Madre mía Esos no se han dado con chiquitas ¿Sabes? Joder Joder No, no, no No sé Eso no se han dado con chiquitas Lo llevó un colega al hospital Y todo bien ¿Sabes? Dice Bueno, si le he hecho eso Que se jodan La paliza me la quedo Pero que se jodan Y yo bueno Pues estupendo En el mecánico hay cámaras Así que Y yo como sea amiga de Teo Le conté lo sucedido Para que Cotter no tuviera problema Pero ya le vale Dios que ya le vale ¿Pero ha ido a denunciarlo o pasando? No lo sé Estaban mirando las cámaras Y yo ya tuve que coger un vuelo Y Entonces no sé El problema es que Como los Los tíos esos Se enteren y tal Y lleguen a la conclusión De todo lo que pasó Son capaces de No, porque Ellos estaban allí Entonces yo creo que Con la paliza que le dieron Yo creo que ya ¿Sabes? No creo que vayan a tomar Mucha más represalia Si no Se habrían ido sin hacer nada No creo que le peguen Y de golpe vuelvan No sé No sé Con los rojos hay que tener cuidado Tío Yo una vez Estaba en el mecánico precisamente Y empezaron a Estaba teniendo una chica Que se había desmayado Y allí en medio Tío Tuvieron un roce con un chaval Y lo apuñalaron En toda mi cara ¿Sabes? Es que ¿En serio? Por un momento me Por un momento me salió Del alma meterme en medio Y decir Basta, 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 basta Pero luego lo pensé Y digo Hostia tía Me podría haber Me puchazo Meterte en medio Se ve Se ve que la última vez Que yo hice eso Me apuñalaron a mí Escúchame ¿En serio? ¿Por qué estoy hablando De esas cosas? Yo recuerdo Que me secuestraron Me romparon el pelo Y me acuchillaron ¿Quién? ¿Los rojos? O sea que por favor No habléis de esas cosas No, los rojos No sé quién es Dios, me lo sabía Y además Me encontró Benito Tirada en el mar Que lo sepas Madre mía No jodas No jodas ¿Por qué os creéis Que siempre voy con un palo Con un cuchillo Y esas cosas? Y con lo que se preste Normal Y me siento la mujer De quien eres Es que no me jodas De mis tíos Porque siempre yo También te digo Que no tuve No tuve ni una puñetera Unida aquí Durante todo este tiempo Joder Pues no me jodas Pues yo os voy a contar algo ¿Vale? O sea A mí una persona Me ha dejado de hablar Precisamente por no ponerme en peligro Ya que no se dedica a nada Bueno No sé No sé el qué ¿Vale? Pero me lo dijo así tal cual Me dijo Sam No podemos ser amigos Me dice Tú eres demasiado buena Y yo no Y antes de meterte en problemas Y que seas Un punto fácil Para Para la gente Prefiero que no nos volvamos a ver Es que lo mato tío Es que lo cojo y lo reviento Creo que está aguanta en la puerta Me acaba de escribir Dile que sea el sexto Vale Ya le Te lo acabo de decir Y es que esto es una fiesta en pijamas No hablemos de estas cosas Hombre Pues claro Bueno hombre Hay que hablar un poquito de todo chicas Ya tenemos el día a día Y yo ya tenemos Que se hace Eh Que hoy no me han secuestrado Eh Eh Yo tampoco Oye A mi no me han secuestrado nunca tío Nunca nunca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escucha Te lo juro O sea A mi ya me secuestro por ser la mujer de Kano Fíjate Ya es que tú lo tuve Piden más dinero por eso Piden más dinero por eso Y es como ¿Te piensas que yo hago algo más o algo? Puedo hacer que no Guapo Tío, a mi no me han secuestrado nunca O sea A ver que tampoco lo pido a gritos Escuchadme Marcelo Cuando llegué a la ciudad Me dijeron que los secuestros día a día Que si coñas Que si no sé qué Todo el mundo riéndose de los secuestros Me secuestran a mí Y de siete que somos Le disparan a cinco Y fue como ¿Cómo la gente se puede llamar esto? Así a cachondea Te lo juro Además uno de ellos ¿Vale? Era mi amigo Estaba delante de mí Y se llevó dos balazos O sea que se llevó mi bala Yo estoy sacando mucha info Te digo que la gente Era un poco loca en la ciudad Sí, sí, sí Totalmente Últimamente estamos locando Esta mujer siempre me la encuentro secuestrada Siempre nos encontramos por ahí ¿Verdad? Es verdad Si Pots Estás en todos los dispositivos De secuestros sanitarios Escúchame Que me lo dijo Will Me dice Voy a empezar a pensar Que tienes algo que ver Con los secuestradores Digo Tronco que no Que es que El otro día Me cogen el puto mecánico Me llevan a un banco Me sueltan del banco Me cojo un taxi Para ir a por mi moto Al mecánico Me bajo del taxi Y me secuestran Nada más bajarme del taxi Y digo mira Me voy Y me fui a palito Con la moto Tan pronto me sueltan Pero Pero escucha En la puerta del casino Había como ocho personas El otro día ¿Verdad? Y los secuestradores Se van dando el coche Y dicen Venga las dos pelirrojas Para adentro Y digo Esto no puede ser Lo mismo Que te ha sueltan Las dos pelirrojas Que hay aquí Me cojo Y sube tal a la moto Dicen en el banco No, no Que salga primero La pelirroja Del pelo corto Que sabemos Quien es esta Yo me quedo en plan ¿Quién se vio? Madre mía Sí, sí A mi me pasó una vez Estando en el Badoo Sabes de esto Que se empieza a reunir gente Y haces así Y miras a Pablo Y dices Más orgullo Aquí va a pasar algo Sí, sí Y de repente Tío Escucho Por las escaleras del Badoo Todos para adentro No sé qué Y de repente Empiezo a escuchar Uno justo detrás Y tengo un tío Apuntándome en la cabeza Con una pipa Y digo Wala ¿Qué hago? Y automáticamente Pues lo visto Estaba Peña Y estaba Cruz Estaban de civiles O sea, de civil Fuera de servicio Y se pusieron ahí Y empezaron a abrir fuego Una paranoia Digo Madre mía Madre mía Eso nos pasó el otro día En el casino Se pegaron Estaban ahí conmigo Los rehenes en medio La policía en la puerta Los secuestrados en otra A tiros Y todos nosotros en medio Y digo Verás tú Que tengo un secuestrador Detrás Y estaba yo Ah, sí, vale Estabas allí Sí, sí Yo vi Las balas pasar ahí Por mi puta cara Eso no fue cuando le hice yo Un colador a uno en el pecho Puede ser No sé A mi novio lo dispararon Ojito Alexa Tiradora número uno Anirina ¿Se usó de la pistola ya o no? Es que abro Claro que la he usado Y bien usada Y luego a mí Y luego a mí no me dejaron un taser Me cago en mi... Pero ¿Cómo te la van a dejar un taser, cabrona? Si una vez que te lo prestaron Me taseaste, hija puta Galia, Galia ¿En serio? Sí, sí Que le vas a romper los muebles a Alexa, tía Esta agresividad que me lleva, de verdad, eh Necesita follar más, eh Pues ese día... Ya lo hago todos los días, tres veces por lo menos Adán se lleva una punta por tu culpada Hola, cariño Trasca la, trasca Trasca la, trasca la, trasca Ya está, ya éramos perrín Ya está El día más quinto me dice Oh, querido, estoy en el casino tomando café Y yo, que hija de puta Vienes cuando no estoy yo ¿Qué mala gente? Yo así Ven aquí, ven Vamos a hablar, querido Tonta, porque si te ve, pues No se termina el café Ya lo sabes Pues por eso Yo quiero berendar Oye, yo, eh Ahora tengo hambre Quiere berendar, dice Quiere a caro seco Pues yo también tengo hambre Mira, me apetece Bueno, una guasada Pero me voy a callar Venga, va, venga, vamos Que Wanda ha tenido el mismo problema que yo Es posible, eh A ver ¿Qué crees que iba a decir? Hay que bajar abajo para mandarla Si no, no sale ¿El qué? Es que me pasó antes a Alexa Que estaba en el pasillo Y estaba en el pasillo Alguna guarrada de las tuyas Se suponía que también Pero guarrada de verdad, eh Porque en esa boca Solamente caben cosas bastas Galia Sí, por eso me meto la polla De mi marido en la boca ¿Desde abajo? ¿Cómo desde aquí arriba? Vale, voy, voy a ma... ¿Qué se supone que sorprende? Así es que no falla, tío ¿Qué le ha sido para tanto a mi mujer? Iba a decir que suena de merendar y tomarme la leche Eso iba a decir ¿Os habéis fijado que cuando hemos llegado a la ciudad había sitios sobre la aduana? Y así va a venir nosotros y se ha llenado ¿Qué pasa? ¿Lleguemos a las masas o qué? Por supuesto ¿Qué pedo? Pero tenemos yetas Bueno, algunas más que otras A ver si conseguimos quitar el rosario de la aurora y a la avi, eh No se lo quitan y para... No, 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 no se te ocurra Mira que ella también tiene el rosario de la aurora No, no, pero el mío es más molón No es un rosario De estos... Mojigatos, no te ofendas, Abby, eh Pero... Eh... Soy la única que está escuchando Sí, he escuchado a mi marido Sí, sí, yo también La cerveza es un alcohol, ¿no? ¿Cariño? Seguro que no ¿Cano? ¿Qué nos has echado en las bebidas, Alexa? ¿Cano estás aquí? ¿No puedes subirme? ¿Puedes escucharme? ¿Qué miedo? ¿Cano, bájate los pantalones? ¿Qué miedo? ¿Qué cojones? Pues sí que hablan alto Que les oímos en un sexto Sí, ya, vayao, vayao Qué rayada Tiene fortaleza, ¿Cano, eh? La voz Yo te digo ¿Qué cojones? Madre mía, y Johnson también Voy a bajar Abajo hay una patrulla, eh Mira, la estoy viendo desde aquí ¿La veis, chicas? ¿Qué ríos? Que sí, sí, mirad, mirad aquí en la puerta Mirad, mirad Mirad bien, así Ah, pues sí, sí, claro ¿La veis? Uy, que vienen, que vienen Sí, pero me da a mí que no es en este portal No sé si me entiendes No, es en el tuyo, Marcia Es en el mío Oh, Dios mío, mi casa está abriendo Joder Pues nada, vamos a mi casa ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que la última que debe de entrar Es la dueña del piso Ay, por cierto, yo tengo que entrar al TS Que se me ha olvidado No funciona como debe Tiene pinza Yo creo que es el portero Que debe estar borracho O no El portero que se fuma algo raro Y... Un mensaje de Sam Está por eso abajo Que se sienta mujer Deberíamos de bajar A ver qué habla cuando nos vea Pobrecío Venga, claro Vamos, vamos A ver la cara que ponen cuando os vean en bragas Escuchadme, chicas No sé qué le ha pasado hasta ahí, ¿vale? Vengo ahora ¿Vale? Hola 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 ¿Quiere contratar un stripper? Exacto ¿Tú eres el stripper, Jorge? Es que por eso vino conmigo ¿Y yo que venía? ¿Por qué? ¿Por qué era un stripper? ¿Que vengo de ser policía? ¿Y tu traje de policía, Jorge? ¿Y traigo mi porra cargadita de aceite? ¿De oliva? Ay, la madre que me parió, Jorge Mi madre Sí, sí A ver, yo creo que para que subas Tienes que darte una demostración De tus dotes de baile Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Ojo Bueno, ¿estoy preparada? A ver Preparadísima Habéis traído vuestros cubitos y vuestras freonas Para cuando me deis a hidratar Y he hecho real, muñecas Preparad esas vaginas Que empiece el show Por favor, dejadme pegarle Espera, espera Ojo, mira, mira cómo se mueve Ojo, nena Este cuerpo ha nacido para darte macarena Yo creo que te voy a dar macarena Para culparlo Calia Míralo ¿Qué? ¿Qué? Oh, yeah, baby No me quita papá Que no me constipo Me vas a hacer agarrar la linterna, Fori Sí, sí, apúntale así Como si fuera un foco de luz ¿Sí o no? Mira, mira, joder, todo con un ombliguito Voy, voy Mira, mira, mira Ay, que no puedo Ostras, así, sí, así Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Voy a bailar en el dos Hombre, yo creo que ha bailado Ha bailado bien, ¿eh? No sé La casa es de ella O sea, que le tienes que preguntar a ella Exacto A ver, a ver, Forrest Yo creo que otra demostración, ¿eh? Porque están aquí algunas indecisas Yo creo que necesitamos un poquito más, Forrest Un poquito más y con... Con Cante y todo Cántanos algo Pues claro ¿Qué? 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 Pero... Pero no pasa nada malo, ¿no, Forrest? ¿Qué coño va a pasar, muñeca? Hostia, ¿pero qué cojones? Abre sus tanguitas Que viene el bailecito Hostia Dios mío, échale agua bendita Oh yeah, baby Venga, vámonos Madre, vean Hola, Kano Sí, está aquí Forrest haciendo el mongolo Por favor, venga por él Llávalo a un psiquiátrico o algo No llames a tu hombre, Galea No vaya a ser Que se caigan los pantalones Como en comisaje Ojalá Así aprovecho Ojalá 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 Bueno, Alexa, cógele el palo a Galea, por favor, que se le va a escapar Galea, ¿por qué usas siempre un palo tan largo? Es que sientes que tu hombre... Porque está acostumbrada a pillar la de mi marido Ya será para menos ¿Explicadito o no explicadito? Es la referencia de medidas que tienes, normal Bravo, coño, bravo Qué maravilla Sí, 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 gracias Yo lo he visto bien, ¿verdicto? Bien, 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 por mí, sí A ver, he visto un patrulla por ahí Joder, si es que estamos en bragas, normal Vamos para adentro, anda Eh, eh, yo estoy en calzoncillos Yo estoy aquí en bragas, vamos para adentro Sigue siendo ropa interior ¡Uy! ¡Corre, Alexa, ábreme! ¡Alex, ábreme, ábreme, corre! Pues dale ¡Abreme, ábreme! Pero no huya, mujer, no huya Pero que no tengo las llaves ¡Abreme, Alexa, por Dios! ¡Déjame, déjame, déjame las llaves! Que yo estoy aquí en bragas y no quiero que me vean ¿Te has llamado puta a mi mujer? Eh, no, no, no hay problema Hostia, la que se va a liar ahí Johnson, cuéntame, ¿qué deberíamos de hacer con él? Que yo me llamo Y soltamos un civil y soltamos un funcionario al pobre ¿Te metemos huida de la justicia también? Yo le he visto correr Yo también le he visto correr, ¿crees? ¿Cuál no? Que no tengo dinero Sí Ay, que no tengo dinero, mi mujer La tu vida se lo dejaría pasar, pero falta de respeto... No, eso no Por favor Bueno, pues sanciona a los Johnson He empezado a contestar ¿Pero Forrest? Que me está poniendo multas y yo no he hecho nada, hermano ¿Qué has hecho, Forrest? Pero si no ha hecho nada, el pobre ¿Qué? Que no engañe, ¿qué está haciendo la película, por favor? Que se lleva todo el día llamándome puta Todo el día llamándome puta Todo el día llamándome puta ¿Cómo que te llamas puta? Y diciendo que mi marido me es infiel O sea que... ¿Cómo? A mí me ha dicho en el casino que me habías puesto los cuernos Sí, pues para que vean Joder 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 A ver ¿Cómo? ¿Qué? Sí, ahora me escucha Pobre Cariño, por favor déjame darle con mi reglamentaria Oh, el que gracias, el abelso ¿Cómo? Irina, ni caso ¿Pero cómo que te has estado tirando al ser, hermano? ¿Qué dice? Que sí, que es marijita ¿Cómo que es marijita? Esto fue hace mucho tiempo ¿Cómo que fue hace mucho tiempo? O sea que es verdad Quita, quita, quita Agüeta Agüeta Estabais mintiendo encima, Marcia No, no A ver, pero esa historia no me la sé ¿Te has tirado a ese man, Forrest? Dime que es mentira El retrasar está jugando con mi mente ¿Cómo que está jugando con tu mano? Cariño, que lo hacía mal A ver, que Forrest tiene más poder del que os creéis, eh ¿Qué va a tener este poder? Estás un poco mareado, ¿verdad? Siéntate Eh, me duele mucho la cabeza de pensar Sí, sí Claro, claro Pero que ha dicho Kano Que es verdad que fue hace mucho tiempo A ver Kano, dile que es mentira Vamos a ver ¿Por qué me he equivocado? Que este estuvo detrás del jefe Sherman ahí a pico y pala Que no le hizo ni puto caso Pero este hombre se monta sus películas No, 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 no Hermano Vete a tomar por culo, hijo de puta Hola, hola, hola Ojo Cariño Cariño Llámame cuando veas esto Te voy a spamear mensajes en el contestador hasta que me llames, cabrón ¿Qué es eso de que te has tirado a Forrest? Si te gustan los hombres, haberme lo dicho, capullo, pero no me enredes Escúchame ¡Meta la mierda! ¡Échale huevos! ¡Échale huevos! ¡Siguirá! ¿Qué? ¿Pues que se ha tirado un tío? Ya está Silencio ¿Terminó con el circo? No, atacó con el circo No, atacó con el circo No, atacó con el circo Que se lo inventó todo Pero se ha dicho que no, que es verdad, Alexa Que no, que no Que no, que no Ay, Dios mío, qué diadito Ay, por favor ¿De acuerdo? Espero que se entera una Sí, 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 esto ya está Cuenta Cuenta con 4.000 dólares Cuenta con 4.000 dólares Fores Lo mejor que puedes hacer es callarte, ya está Pero si me va a poner una botella igualmente, si no se me va a hacer otra cosa Pero deja de inventarte cosas, Fores Bueno, vamos a continuar con la parque ¿Tienes DJ ya? Mira, yo necesito una botella de whisky para mí sola, ¿eh? Porque vamos, qué disgusto Bueno, si nada, nos tomamos un chupitín y ya está ¿Qué chupitín y qué pollas? Amita una botella, Alexa Una botella de whisky Le vas a acercar a Fores, mujer Venga, para adentro todas Madre diana ¿Estás bien? No, no ¿Cómo voy a estar bien? Bueno, ya le preguntaré a Sherman a ver qué me dice Que no, mujer Ya era como, no es verdad No, no eches cuenta a Fores Pero si tú supieras las cosas que has inventado A ver si que no te estreses mucho Bueno, ya me fui calentita Oye Sherman, tenemos que hablar No hagas caso al mensaje de antes Pero tenemos que hablar unas cosillas Llámame cuando escuches esto ¿Qué haces, Galia? Ah, sí Y está Yo creo que ha empezado a... Yo creo que ha empezado a... Sí, es entre el Kamasutra y Digimon, ¿sabes? Es como una mecánica ¿Le habéis puesto algo en el ron con cola? No sé, así como unos polvos o algo Estoy intentando calmarme porque no me han dejado reventar a Fores ¿Qué? Lo vas a dejar todavía peor de lo que está el pobre Más ganas que le han entrado a reventarse al Fores Que a esta... De parte de Ales De parte de Ales De parte de Ales Ah, vale, gracias ¿Cómo creo? Bueno, si te sirve el consuelo le metió un... Pegazo de un polletazo Le dije que venía para acá y me dijo Ah, para, para, que te doy algo Nada Ah, genial, gracias Para la fiesta Galia es un poco Irina Se llevaría muy bien Galia e Irina Si fueran más amigas Ay... Bueno... ¿Dónde me vienes? Yo necesito una botella entera, por favor Pásame la botella Esa es, esa es Voy a beber en nombre de ella Es verdad, no iba a venir... Eso es, no iba a venir un chico a poner música Gracias Alexa, la necesito La Irina, un rosario, una camiseta de Timoripumba Sí, gracias Un culo y la botella Parece una indigente Bueno, ¿por qué no me has visto con otras pintas? Que si no, ya flipas Marcia, tampoco tires la botella al suelo Marcia me dije y bailamos un poquito Ya me voy a imaginar que hay música Yo también, mira Pues yo viendo la camiseta de la Irina estoy cantando en mi mente Disney Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¡Tú! ¿Este quién es? ¡Quita, hombre! ¡El amor de mi vida! ¡Qué cojo! ¡Ojo! ¡Taya, coño! ¡Vete para arriba! ¡Vete para arriba! ¡Tay! ¡Sal de la habitación de Alexa! ¡Tay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bloqueamos, chicas! ¡Ojo! ¡Vendo biblia! ¡Vendo biblia! ¿Y dónde las tienes guardadas? ¿Ahí debajo? ¡No! ¡La llevo en los brazos! ¡Sí, claro! ¡Mira, mira! ¡Leerlas, leerlas! ¡Hombre! ¡Sí, hombre! ¡Cariño! ¡Se nos ha colado un negro con el pelo rosa en el piso! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Pero no queréis señalar con el pelo rosa? ¡Eh! ¡Las seguidas instrucciones, Galia! ¡Las que habéis dado vosotras! ¡Hombre! ¡Faltaría más! ¡Cariño! ¡Que estoy en gallumbos! ¡Pero si dijeron que se unieran gallumbos! ¡Hombre! ¿Qué dices? Si a mí me han contratado para vender biblias, ¿qué habláis? ¡Nada, nada, nada! ¡Cariño! ¡Que encima nos quiere vender drogas diciendo que son biblias! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Leer el versículo... Versículo 4 ¡Desarmate, hombre! ¡Desarmate! ¿Seguro? ¿Y qué dice ese versículo? ¡Yo qué sé! ¡No pegarás a negros! ¡Madre mía! ¡Se ha relajado la reclamación! ¡Él quiere que nos veamos nosotros! ¡Ah, escúchame! ¡Léla tú, hombre! ¡Dime, amor! ¡Léla tú, hombre! ¿Qué voy a leer yo? ¡Léla tú, hombre! ¡Va, va, va! A ver, pero... El versículo 4, ¿la has dicho? Pero... Creemos música, no... No disculpe la lectura de la Biblia, tío ¡Hácedme caso, hácedme caso! ¡Abre tú la tuya, Tai! Que se me ponen nerviosas las niñas Yo estoy a tiempo de recular, ¿verdad? Me cago, tío ¡Que pongas música! ¡No! ¡Vaya, hombre! Menuda mierda de sorpresa, macho ¡Vale, ya! ¡Somos las únicas que beben en esta fiesta! ¡Es muy mal! ¡Uy, ya! ¡Me acompaño, me acompaño! ¡Lamentable! ¡Es todo lamentable! ¡Nadie bebe! ¡Las únicas! ¡Meno más que estamos aquí! ¡Para levantar el listo de esta fiesta! ¡Vale! ¡Ay, qué mal! ¡Hay que levantar el país! ¡No me abran! ¡No me abran! ¡Que lo que no es el país! ¡No me abran! ¡No me abran! ¡No me abran!